Sí, yo soy Orlando Agüero, formo parte del Frente Popular Darío Santillán y la Comisión Independiente por Justicia por Darío y Maxi. Esta última es una comisión en donde participa la familia de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y militancia que buscan o buscamos, en este caso, justicia en el caso de la masacre de Avellaneda. Contanos un poco, yo le había consultado a Alberto, en estos 20 años, digamos, en qué momento ustedes notan que avanzan las investigaciones y después ya se detienen y hoy en qué situación estamos, ¿no? Bueno, en primer lugar hay que recordar que cuando empieza, digamos, toda la instancia de investigación judicial sobre el caso, la justicia, mejor dicho, el Poder Judicial, determina dividir la causa. Entonces, hay una causa en principio provincial, en la provincia de Buenos Aires, que investiga las responsabilidades materiales del asesinato, o sea, a los policías. Luego hay una otra causa, que es la causa federal, que se tramita en Comodoro Pi, y que investiga las responsabilidades políticas del gobierno nacional. Y por último hay una tercera causa, también en Provincia de Buenos Aires, que investiga, o debería investigar, mejor dicho, las responsabilidades políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que ya de entrada hubo una estrategia, acordada seguramente, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, de dividir la causa para que no haya una investigación única. Entonces, actualmente, se dificulta mucho unir las responsabilidades materiales a las responsabilidades políticas, en el sentido de cuál es la conexión entre ambas. Así que, nosotros entendemos que hubo mucha fuerza en los primeros años, hasta el 2006, hasta exactamente el 9 de enero del 2006, donde se logran las condenas a cadena perpetua de los policías, el ex comisario Fanchotti, el cabo Acosta de la policía bonaerense, y unas penas menores para el resto de los policías, que, además, hicieron una cacería tremenda, hiriendo a decenas y decenas de compañeros y compañeras en esa jornada. Hasta esa fecha, hubo una colaboración en la investigación de las responsabilidades materiales. A partir de ahí, se detiene el curso de la investigación. Los otros juicios, digamos, tanto en la justicia federal, como en la provincial, que tenían que investigar las responsabilidades políticas, se detienen. De hecho, las causas en los primeros años inmediatamente fue archivada y logramos, a partir del 2013 y 2015, abrir, reabrir, digamos, la causa federal, que había sido cerrada y archivada. Y años después, logramos abrir, reabrir, mejor dicho, la causa provincial por las responsabilidades políticas del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que desde el principio del 2006 hasta el 2013-2015, no ha habido ninguna colaboración por parte del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo Nacional y Provincial de colaborar con la investigación de la causa. Es decir, que se detuvo absolutamente. Solamente la fuerza de las familias, la fuerza de los organismos de derechos humanos y la fuerza de las organizaciones populares, en la cual militamos junto a Darío y una cantidad de compañeros y compañeras, hizo de que se reabran estas causas y se logre empezar a que haya algún hilo de investigación. En este caso, presentando nosotros mismos, los testigos, para que se brinden aportes en el Poder Judicial, a las causas, que puedan determinar alguna línea investigativa en estos casos. Te hago, te tiro unos nombres y si me podés resumir más o menos su incidencia, ¿no?, en la masacre. ¿En el caso de Felipe Solá? En el caso de Felipe Solá, bueno, él era gobernador de la provincia de Buenos Aires, es decir, que era el principal responsable político de las acciones que se hacían en el territorio donde él gobernaba y quienes han sido los autores materiales de los asesinatos eran miembros de la policía bonaerense, era la policía de la provincia de Buenos Aires y, como sabemos, si no hubiese sido porque se dio a la luz las fotos que denunciaron a los policías, la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires era condecorar y ascender a los policías. Es decir que... Él está en amplio conocimiento de todo. Por supuesto, por supuesto. Él, cuando habla con algún medio y demás, expresa que lo pasaron por encima, que lo engañaron, que le mintieron. Ahora, la realidad era que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande en muchísimos términos de la República Argentina y no puede ser de que un grupito muy pequeño de policías lo pase por encima. Es decir que él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo e incluso él mismo formaba parte del relato que había instrumentado el gobierno nacional para decir inmediatamente en los medios hegemónicos de comunicación qué era lo que había sucedido ese día, que la línea del gobierno nacional y provincial era que nos habíamos matado entre nosotros. ¿En el caso de Dualde? Bueno, en el caso de Dualde, el presidente de la nación, ahí el tema era que Dualde fue presidente provisional de la Argentina por acuerdo de los principales partidos del poder de la Argentina y su aspiración en aquel momento era convertirse en presidente electo democráticamente. Para que esto suceda, él necesitaba dar algunas señales tanto a los sectores acomodados de la Argentina como los sectores financieros a nivel internacional. Es decir, que él necesitaba dar una señal de control social como línea hacia los organismos internacionales de crédito para que estos le presten dinero, le presten millones de dólares para poder gobernar el país. Entonces decidió aleccionar al movimiento piquetero para mandar esa señal a los organismos internacionales de crédito como que él era quien podía resolver el conflicto social de la Argentina. Al mismo tiempo, para esa carrera presidencial, él necesitaba recuperar territorialidad en el territorio de la provincia de Buenos Aires para conseguir lógicamente más votos y veía al movimiento piquetero como un escollo porque su red punteril de la provincia de Buenos Aires se había corrido de lo que era el partido tradicional del PJ y se había sumado justamente al movimiento piquetero porque era el único que le estaba dando respuestas a la demanda del pueblo que estaba reclamando trabajo y que tenía hambre. No nos olvidemos que había alrededor de entre 5 y 6 millones de personas desocupadas con posibilidades de trabajar y ni los sindicatos ni los partidos de poder de ese momento le habían dado una solución. Por eso es que hay un crecimiento muy importante del movimiento piquetero al cual Eduardo Dualde decide dar la orden de la represión. Así que la responsabilidad de Eduardo Dualde es una responsabilidad máxima en esta masacre que nosotros entendemos que es un crimen de Estado. Y dos nombres me quedan, ¿no? Así que tenemos para rato a Aníbal. Aníbal Fernández, bueno, evidentemente fue quien articuló, digamos, la campaña de estigmatización y demonización sobre el movimiento popular que estábamos dando la lucha en ese momento por la peor crisis que vivía nuestro pueblo debido a la instrumentación de las políticas económicas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Club de París y fue quien logró infiltrar dentro de una reunión que se hacía de una innumerable cantidad de movimientos de desocupados en donde él mismo se encargó de darlo a conocer en los medios de comunicación de que ahí se estaba preparando como la subversión, digamos. Se estaba preparando un golpe casi de Estado. ¿Por qué? Porque hacía dos semanas antes de la represión el Gobierno Nacional y uno de ellos el Secretario General de la Presidencia en ese momento que era Aníbal Fernández empezaron a decir por los medios de que los movimientos piqueteros éramos socios de la FARC colombiana la guerrilla colombiana en aquel momento que hacíamos entrenamientos militares y que estábamos preparando la subversión para después tener un plafón de poder decir que si nosotros cortábamos el puente era una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque estaban preparando verdaderamente una guerra en donde los únicos que venían armados eran las fuerzas de seguridad del Estado y el movimiento piquetero desarmado que iba a reclamar trabajo y que iba a reclamar por asistencia a la red impresionante de comedores que se tuvieron que desarrollar en todos los barrios en esa época, ¿no? En esa época, por supuesto para resolver el problema del hambre ocasionado por la desocupación que era ocasionado por las políticas de los organismos internacionales de crédito que llevaban adelante la clase política en la Argentina. Finalizamos así esta charla Este reencuentro, mirada que busca justicia de Alberto Santillán con la mirada también del compañero Agüero respecto hacia dónde avanza la causa judicial y también nuestro compromiso de estar al pulso de los tiempos de lo que está sucediendo en las calles de barro y las calles de asfalto en Argentina hoy en este momento donde también se está concretando una unidad piquetera en el reclamo de justicia para los que menos tienen un país cada vez más rico con la población que está llegando hoy con los datos del INDEC a casi un 42% de pobreza prácticamente la mitad de nuestro país un país que tiene absolutamente todo bajo la línea de pobreza Con esa reflexión nos despedimos hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más calles Hasta entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!